Hola carnales, soy Ángel Quezada de Santa Fe Clan, estoy bien emocionado de formar parte de Black Panther con la canción Soy, un abrazo para toda la banda, para todos los participantes de Río a México. ¿Pensaste alguna vez en Marvel, en que tu música esté plasmada? No, pensé al día escribir canciones para películas, pero no pensé que para Marvel. La neta, me siente bien chido representar a México al lado de tanta gente profesional. Y aparte hay mucho fanatismo por muchos niños y que al final hay mucha inspiración de atrás. Qué chido, la neta, cumplan sus sueños, todo se puede. Muchas felicidades, sigo poniendo el nombre de México al lado. Ángel, ¿cómo se llega del barrio a trabajar con Marvel Studios? Poco a poco, todo ha llevado su proceso, no puede, de un día a otro. Yo creo que le hemos echado muchas ganas, hemos trabajado mucho desde los 13 años. Tengo 22, siempre soñando y siempre haciéndolo. Perseverancia es lo que me ha tenido aquí, es lo que me ha hecho cada vez aprender más a hacerme música, mis letras. Hace poco hablabas de creerse en actor, ¿crees que llegues un día a actor en Marvel? Sí, en donde sea. Oye, ¿qué se siente ya poder escuchar también tu música en una pantalla de cine? Es la primera vez que va a pasar esto conmigo y ojalá que no sea la primera vez ni conmigo, ni con mis amigos, ni con la gente de México. Ojalá que esto nos abra la puerta a toda la gente del barrio y a esa gente que tiene talento ahí. Gracias. Gracias. Ahora voy yo, voy yo. Abril, le cuesta el mismo conmigo. No, 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 no. Tienes que cerrar. ¡Uuuu! 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 ¡eps! ¡Pero exacto! ¡Jajaja! ¡Al centro! ¡A la derecha, por favor! ¡Dime! 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 ¡Un paso por atrás! ¡Sí! ¡Sí, un paso! ¡¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡A la última que está pasando! ¡De este lado, sántame, por favor! de este lado hicimos este por favor porque ellos ya tomaron fotos aquí al frente de Santaffé por favor ah esperen, esperen, esperen lado izquierdo ahora el sexto aquí al final con las situaciones con la historia yo creo que eso es algo Es en Grand Santa Fe. Es en Grand Santa Fe.